Hola, muy buenas tardes, bienvenidos. Esto es Party Welliando con Vos, el consultorio de Telemedellín, donde de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde los esperamos a ustedes. ¿Para qué? Para tomarnos un café, para aprender o a veces también para relajarnos. Ayer hablábamos de miedos, de temores, entonces nos quedamos pensando el equipo de trabajo y decíamos, bueno, que Party Welliando con Vos sea también un espacio para tranquilizarnos, para acompañarnos. Qué rico que están otra vez con nosotros y si usted no nos había visto antes, pues que quédese hoy y que siga sintonizando a Telemedellín a esta hora para que se tome un tinto, una guapanela, una agüita con nosotros. Vamos a hablar de un tema que es de la lectura, ya André les va a especificar más. Entonces quisiera saber las personas mayores que leyeron en Semana Santa, estuvieron muy dedicados solamente a las misas o también tuvieron un librito o algo que leer por ahí. Vamos a hablar de la lectura y muchísimo más en esta hora de Party Welliando con Vos. André Felipe, muy buenas tardes, Party Welliando con Vos. Party Welliando con Vos Natalia y Party Welliando con Vos. Como siempre nos alegramos encontrarnos, sí, de estar aquí cara a cara, face to face, como diría usted, señorita Natalia, a las cuatro de la tarde con los televidentes que tanto queremos. Y sobre todo que tanto necesitamos, porque sí, efectivamente necesitamos sus llamadas para que Party Welliando con nosotros y con los invitados que traemos todos los días. Por eso hay un espacio, una línea abierta para ustedes, 268-6033, 268-6033. Natalia, me parece muy oportuna precisamente, de pronto, más que pregunta, es como esa invitación que usted le hace a los televidentes. ¿Qué tal si hablamos sobre las lecturas y sobre los libros preferidos? Yo recuerdo que cuando, antes de que empezamos a trabajar en televisión, es más, ni siquiera en la universidad, sino en el colegio, uno por esta fecha empezaba a hacer trabajos, carteleras, hablar sobre el Día del Idioma, cuando eso no se hablaba tanto del Día del Libro ni nada de esas cosas, sino hablar del Día del Idioma, lo ponían a leer precisamente a William Shakespeare y a Don Quijote, sí, señora, por Miguel de Cervantes Saavedra. Yo recuerdo que eso fue hace mucho, mucho tiempo. ¿Qué será lo que están leyendo ahora nuestros televidentes de Party Welliando con Vos? ¿Usted qué cree? Lecturas más corticas, me imagino. Bueno, yo leí en Semana Santa, Tiempo Muerto, de Margarita García Roa, yo una escritora nueva, y yo creo que también qué rico acercarnos a nuevos escritores, ahorita en la fiesta del libro vamos a tener la oportunidad de verlos a ellos otra vez, a nosotros nos encanta la fiesta del libro y siempre estamos parigüeleando allá y encontrándonos, no solamente a los escritores de tradición, a muchos que ya llevan mucho tiempo en Antioquia o en Colombia, sino también a estos nuevos que también hay que apoyar. Sí, señora. Bueno, ¿y qué tal? Sí, ya dejamos la carreta y hablamos de lectura con nuestros invitados. Claro que sí. Por favor. Ah, yo, listo. Sí, señor, la dama. Vamos a invitar entonces a Marcial Aguirre. Marcial es gestor de fomento a la lectura de Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín. Entonces, Marcial nos va a contar qué es lo que está pasando con la lectura y por qué es tan importante la lectura. Marcial, muy buenas tardes. Parigüeleando con vos. Buenas tardes. Gracias por invitarnos, ¿cierto? Por invitarnos acá para hablar sobre la lectura y hablar sobre Abuelos Cuentacuentos, ¿cierto? Muy bien. Por supuesto, porque esa es una de las sorpresas que tenemos. Si de pronto ustedes han buscado algunas alternativas que hemos planteado aquí, en Parigüeleando con vos, de me gusta la lectura, pero también me gusta realizar actividades, socializar y hacer otras cosas dentro de mis comunidades o dentro de la comunidad en la que habito, pues aquí vamos a hablar precisamente del fomento de la lectura en personas mayores. Y dentro de este contenido, que son los Abuelos Cuentacuentos. Pero entonces, mucha paciencia. Eso sí, paciencia no para llamar. 268-6033 para que llamen precisamente a hablar sobre este tema. Pero ¿por qué no hacemos un poquito de contexto? Es que uno le dice en Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín y uno dice, ¿y eso con qué se come? ¿Cómo así que es que están organizadas como un sistema? ¿Cuáles son las bibliotecas públicas? Para que nuestros televidentes sepan a qué pertenece precisamente todo este proyecto. Ok. Bueno, el Sistema de Bibliotecas es un sistema de bibliotecas adscrito a la Secretaría de Cultura, ¿cierto? Y en este momento, pues tenemos diferentes tipos de biblioteca en el sistema, ¿sí? Están los parques biblioteca que muchas personas conocen, ¿sí? Están las bibliotecas de proximidad que están instaladas en diferentes barrios de la ciudad, incluso en algunos corregimientos. Y también tenemos algunos centros de documentación que hacen parte del sistema de bibliotecas. Y, por ejemplo, el Archivo Histórico de Antioquia pertenece al sistema, además de El Jordán, que es otro centro de documentación que hace muy poco se abrió para la ciudad. Muy bien. 268-6033 es nuestra línea telefónica. A ver, ustedes visitan las bibliotecas, ¿les gusta leer? Cuéntenos qué están leyendo, como decía Andrés ahorita. Qué rico que pari, hueliemos con vos. Entonces, ya nos explicó cómo funciona el sistema de biblioteca. Ahora, entendamos por qué es importante leer. Me imagino que a usted le gusta mucho la lectura. ¿Qué está leyendo en este momento? Bueno, en Semana Santa, ahorita escuchaba que ustedes nombraban y le preguntaban a las personas en Semana Santa que habían leído. Bueno, terminé de leer una obra que me parece muy importante recomendársela a la ciudad y es La Cuadra, de Gilmer Mesa. Es una obra que habla sobre los barrios, que habla de una situación y, digamos, enmarca una época muy conflictiva y muy complicada para la ciudad, que es la época del narcotráfico, el sicariato, y bueno, por ahí hay un reflejo muy interesante literario de la cuadra. Pero ahora estoy leyendo a Pablo Montoya con La sed del ojo, ¿sí? Una obra que se publicó nuevamente por Random House y, bueno, es una especie de libro muy exquisito porque tiene un trabajo y una pesquisa sobre la fotografía, habla de la fotografía y la censura de la fotografía en Francia a inicios del siglo pasado. Entonces, muy recomendadísimo para que lo aborde. 268-6033, y escuchen esa palabra, recomendadísimo, ¿qué será que nos puede recomendar precisamente una persona que es gestora de fomento a la lectura? Hablemos un poquito sobre, demos contexto sobre ese alcance que tiene precisamente su cargo. Bueno, es la idea de hablar del cargo porque sí, pero sí, la responsabilidad que tenemos de promover la lectura en todos los públicos, en esos lectores que tenemos aquí en la ciudad de Medellín. Yo creo que hay una cosa que tenemos que pensar en este asunto, es promover las historias, ¿cierto? Historias que estén consignadas en libros, que estén consignadas en las personas, que estén consignadas en la ciudad, que estén consignadas en el barrio. Y, bueno, un poco eso es lo que hacemos los gestores de fomento a la lectura y los promotores de lectura de la ciudad, ¿sí? Es un poco abrir un panorama de posibilidades para que nos acerquemos a colecciones, a literatura, ¿sí? Y que las personas se vayan formando un criterio para elegir lo que más les gusta, con lo que más se identifican. Y por ahí van encontrando muchos, digamos, beneficios que tiene la lectura, ¿no? En el asunto de encontrarse con el libro, pero también encontrarse con otros, de identificarse con historias, de encontrar puntos de fuga, ¿cierto? Para salirse de ciertas realidades que a veces nos agobian, ¿sí? Entonces, esa sería la respuesta a por qué es importante leer o qué más le podríamos decir a las personas de tercera edad, por qué es importante leer, que ellos qué necesitan o qué pueden encontrar en la lectura, aparte de un escape, aparte de encontrarse acompañados, aparte de recorrer otros países, por ejemplo, porque por medio de una lectura uno puede aprender a amar y a conocer un país. Bueno, aquí quiero como remitirme a algo que un escritor español llama los dones de la lectura, los dones de los cuentos, ¿cierto? Y es uno, y para un adulto mayor, ¿no? La posibilidad de volver a sus palabras, volver a sus historias, de encontrar la voz propia, ¿cierto? En la lectura. Esa voz que me permite, uno, identificar cuál es la importancia de mis historias de infancia, de vida, de adolescente y demás, pero también esa posibilidad de compartirla con otros, ¿cierto? De resignificar un poco la historia de vida, porque estamos hablando de adultos mayores, a través de una práctica que va a ejercitar su memoria, que le va a entregar momentos de sosiego, que le va a permitir seguir, digamos, enriqueciendo habilidades alrededor de la lectura, ¿cierto? Para quienes sabemos también que hay una dificultad en la adultez y es la pérdida a veces como de la visión, pero por ahí la lectura también me permite el encuentro con el otro. Son 68, 60, 33. Le cuento, Natalia, que nos tienen intrigadísimos, esperando a ver qué es lo que leen, qué tema les gusta, y sobre todo, aprovechando esta oportunidad para que nos recomienden cómo podemos generar esos hábitos. Pues, a ver, resulta que aquí nos gusta todo con ejemplos. Una persona que durante 50, 55 años, de pronto ha sido reacia a leer, no le ha parecido, pero está viendo Pariguelando con voz y tiene un promotor precisamente a la lectura que le dice, no, el comercio usted puede generar ese hábito ahorita, vea, empiece a buscar tales temas, de pronto con estas condiciones usted se podría encarretar con la lectura. ¿Qué es lo que uno debe tener presente precisamente cuando dice, ¿será que de pronto por este lado le voy a encontrar el gusto a la lectura? Pues yo creo que hay una cosa fundamental y es que como seres humanos, no solo como adultos mayores, pensemos en lo que más nos gusta, ¿cierto? ¿Qué es eso que me moviliza? Y yo creo que los adultos mayores por ahí ya tienen identificadas muchas cosas que los apasionan o que les generan gusto. Si es un tema alrededor de la cultura, del arte, de la música, si son temas alrededor de la cocina, si, bueno, no sé, como que identifiquen primero esas cosas que les guste, luego que busquen materiales de lectura donde puedan encontrar esos temas, ¿sí? Si no es literatura y son temas un poco más técnicos, entonces que también vayan a ellos, ¿cierto? Y si es literatura, pues que vaya entonces identificando cuál es el tono que más les gusta para leer. Pero algunos adultos mayores hay veces dicen, no, yo ya no soy capaz de leer, no, ni siquiera por la vista, sino porque de pronto no tienen tanta concentración o pues están enfermando un poquito, entonces dicen, pero ¿cómo me voy a concentrar? Entonces la lectura incrementa la concentración. ¿Cómo es que pasa eso? Bueno, también hay pues múltiples formatos en los que podemos hacer lectura. Si hay un abuelo que tiene dificultades de visión, pues entonces en las bibliotecas también encontramos audiolibros e incluso también puede buscar pues muchos otros materiales que no necesariamente están exigiéndole, ¿cierto? En temas de visión, sino que le permiten tener unas lecturas amables con su condición, ¿cierto? Como con su manera de estar en el mundo, en el tiempo presente. Entonces hay audiolibros que pueden servirles para eso, para escuchar y para alimentar un ejercicio de lectura a través de la escucha. Natalia, Marcial y televidentes, yo quiero leer algo que me llamó bastante la atención sobre mejorar la empatía, la empatía hacia los demás. ¿Por qué? ¿Por qué mejoramos la empatía cuando leemos? Leer géneros literarios aumenta nuestra capacidad de ponernos en el lugar de los otros, incrementando nuestra comprensión hacia los demás. Las personas que leen novelas son más empáticas que aquellas que apuestan por libros especializados o las que sencillamente no leen ningún libro. Obviamente esto es muy relativo, esto fue parte de la búsqueda que tenemos en el material de Parigualdad de Convoz. ¿Usted qué piensa de estas afirmaciones y cómo se podría sustentar precisamente eso de ser personas más empáticas, por ejemplo nuestros televidentes, si empiezan a asumir los hábitos de la lectura? Pues también para que efectivamente la empatía se mejora y ese es uno de los dones que tiene la lectura. Y es uno, la literatura nos permite una experiencia estética, ¿cierto? Entonces por ahí también cuando yo me identifico con la situación de un personaje, entro en empatía con lo que le está pasando a ese personaje y con un montón de realidades que suceden allí. Entonces creo que esa experiencia estética de poder leer, de disfrutar de unos lenguajes diferentes, de poder viajar, ¿cierto?, a sitios donde nunca he viajado y reconocerme en ese lugar mejora y me permite a mí ser más empático con los otros. 268-6033 es nuestra línea telefónica para Parigualdad Convoz. Y en este momento nos vamos para Bello con Marta Morales. Marta, muy buenas tardes, Parigualdad Convoz. Sí, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias, Marta. Tienes el televisor con todo el volumen y necesito que se lo quite, por favor, todo, 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 porque si no, no podemos escucharte muy bien. Bueno. Gracias. Listo. Sí. Ahora sí, adelante. Que hoy día del idioma me gusta muchísimo leer, me gusta mucho hacer las comidas, la cocina, la cocina me gusta mucho y me gusta mucho pasear, viajar, eso es todo lo que más me apasiona a mí. ¿Y cuál fue el último libro que te leíste? Estoy leyendo, no me acuerdo en este momento, lo tengo por allí, en el comedor, no recuerdo cómo, pero he leído los de, ay, se me escapa, que es muy popular. ¿Sobre qué, sobre qué es, Marta? Sobre, de las, que las, las ratas, sobre las ratas, el, que de las ratas, yo no recuerdo bien. Sí, leí. Ah, bueno, querida. Marta. Listo. Natalia, me permite, yo aquí la cucharada le pregunto una cosa, o más bien una sugerencia, mire qué bueno que ya fue muy enfática, me gusta mucho la cocina y me gusta mucho viajar, qué rico que ahorita de pronto podamos explorar un poquito más con nuestro invitado sobre esas recomendaciones de la selección de libros, incluso es que eso también ahí, no solamente es que uno pueda ver un recetario, usted se alcanza a imaginar uno leer de dónde provienen ciertos sabores, ciertos olores, eso le puede servir mucho para cocinar, y de viajes con seguridad que también va a tener mucho aquí para encontrar. Sí, señora. Marta, muchísimas gracias por paribolear con nosotros ahorita, Marcial, te va a recomendar dos libros bien buenos para que pasies por medio de los libros, reencontrarnos con los libros, con las palabras, renacer con ellos, cambiar de estado, animarnos, de eso estamos hablando, pariboleando con vos. Ya vamos a volver dentro de un minutico después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Pariboleando con vos. Y seguimos pariboleando con vos, hoy pariboleamos sobre el fomento de la lectura en personas mayores, hoy estamos pariboleando con Marcial Aguirre, gestor de fomento a la lectura del Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín. ¿Por qué lo estoy leyendo tan despacio? Ustedes se alcanzan a imaginar que de pronto digan, ay, es que a mí me gustaría tanto leer, pero es que no sé cómo enrutarme por ahí. Pues hoy es el día para que le pregunten cuáles son esas pautas, cómo podemos tomar ese bonito hábito que nos sirve para tantas cosas. Y también queremos recordarles que tenemos una línea telefónica 268-6033. Y esta sonrisa que siempre tendremos con ustedes se amplía un poquito más cuando nos llaman esas personas que tanto queremos. Mire, Ana López reapareció desde Robledo. Muy buenas tardes, Pariboleando con vos. Oiga, es que yo creo que ella es Abuela Cuentacuentos. Claro, es que no fue lo que me causó la gracia. Yo dije, ay, Abuela Cuentacuentos, ya apareció. La invocamos, la invocamos. Y qué abuela. Y qué abuela. Qué más, Ana, ¿cómo le ha ido? Muy, muy bien, feliz escuchándolos cada día, Pariboleando, aprendiendo cada día de ustedes con ese gran profesionalismo que mantienen día a día. Muchas gracias, Ana. Bueno, y hay que aprovecharla porque además usted es parte también de este programa de Los Abuelos Cuentacuentos porque nos comparte un poquito sobre su experiencia. Pero un momentico, aquí hay que cumplir con dos requisitos. Usted ya sabe, uno, es que me dé permiso de servir el café antes de que Natalia empiece aquí. ¿Qué hubo pues del cafecito? Claro que sí. Segundo, que, bueno, el otro requisito, aunque usted nos va a hablar de Los Abuelos Cuentacuentos muy rapidito también, cuéntenos sobre lo que le preguntamos a todos nuestros televidentes. Sus lecturas y cuáles son los libros preferidos. ¿Listo? Bueno, en fin, el último libro que precisamente terminé de leer fue ayer, fue Ami, de Enrique de Ríos. Ese es un cuento, eso es una lectura holística, me encantan las lecturas holísticas. Me parece que es muy maravilloso porque me identifico con ellos en la manera de cómo aceptar las cosas de la vida, del amor, del universo. Entonces, me identifico mucho con ese tipo de lecturas. Y bueno, y con respecto... Bueno, quiero saludar a Marcel porque lo conozco y él déme de conocer también porque nos mantenemos en muchas reuniones. Qué pena que no lo haya saludado. Bueno, y con respecto a las pautas que ustedes están hablando específicamente acerca de los abuelos para llegar a un punto para que ellos se enamoren. Bien, precisamente como pertenezco a los abuelos cuentacuentos del Parque de la Biblioteca de la Quintana, es muy rico. No solamente en este parque de biblioteca hay este tipo de programas tan maravillosos, también hay en todas las bibliotecas de Medellín. Quisiera como invitarlos a aquellos abuelos que tienen como ese deseo de aprender a leer. Entonces, en este tipo de programas les damos unas pautas muy especiales, muy lindas, muy maravillosas que les van a ayudar a orientar a cómo leer y cómo identificar de verdad ese tipo de lecturas de tal manera que ellos no se aburran o quizá no se duerman o cuando ellos dicen es que no me concentro. Entonces, es una manera y una guía que ellos puedan darse en esa oportunidad de ir a estos parques de biblioteca que me mucho gusta y unas asesoras técnicas muy lindas que les podrán orientar. De todas maneras, les deseo una feliz tarde, un abracito muy, muy grande. Vea, de aquí va otro así con café y todo. Un abrazo muy raro porque eso es como así, pero usted sabe que es con todo el cariño de Pariveleando con vos, Ana. Bueno, entonces vamos a responderle, bueno, más que responderle como complementar un poco sobre toda esa invitación que nos hace Ana López. Ella que también ha sido parte precisamente de toda esa experiencia y que puede compartir desde su precisamente posibilidad de contacto no solamente con otros abuelos, cuentacuentos, sino también con otras comunidades, con niños y todo esto. Eso es. Pues uno para generar el hábito, cierto, un poco también porque los abuelos están en función de generar hábitos de lectura. Y invitar a otros abuelos a que les sumen a esto. Yo lo que creo es que reconozcan en la lectura un elemento bastante importante para su construcción como seres humanos. Y por ahí, entonces, que separen de sus días un espacio así como nos bañamos, comemos, que son hábitos regulares, que vivimos todos los días, que separen un espacio mínimo para encontrarse con ese libro que tiene el tema que más les interesa, cierto. Ahora Marta, no sé si podemos volver a alargar. Por supuesto, que le hagamos un pendiente con Marta, la recomendación. Que nos hablaba de su gusto por el viaje, pero también por la cocina. Hay un libro muy bello que se llama Como agua para chocolate. Seguramente han visto la película o han leído el libro. Y es un libro supremamente rico en la cultura mexicana porque te va a hablar de la gastronomía, pero también de cómo era, cómo estaba viviéndose esa época en México y cuál era esa tradición culinaria, cierto. Hay otro libro de culinaria que hace una inmersión cultural que es Mil soles espléndidos. ¿Mis qué, perdón? Mil soles espléndidos. Mil soles espléndidos. Es un libro que aunque está reflejando una situación muy compleja en Oriente, también por ahí va mostrando ese asunto de lo gastronómico de manera muy especial. Si te quieres encontrar con una historia literaria, pero además con la gastronomía. Y viajar por ahí derecho, cierto. Claro. Marcial, a veces en la tercera edad o en cualquier edad a uno le da dificultad dormir. Dicen que leer es muy bueno para poder dormir. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué nos ayuda a dormir? ¿Es porque nos relaja? Cuéntenos un poquito de esa experiencia de leer antes de... O sea, uno ya está acostado en pijamado y empieza a leer un libro y ahí hay como una magia que le ayuda a uno a dormir. Yo lo que creo es que te permite entrar en un momento de silencio, ¿cierto? En un momento de silencio y de diálogo con el autor y con la historia que estás viviendo. Y un poco te aleja de todo eso de repente que te está agobiando para no dormir. Entonces, es un momento para detenerse y es un momento que te conecta con una historia que por ahí ya te permite entrar en sosiego, ¿sí? Entrar en un sosiego que luego te relaja y te permite dormir, ¿cierto? Muy bien, ¿qué libros estamos leyendo? ¿Nos gusta la lectura? ¿No nos gusta cómo podemos fomentar ese hábito de la lectura? Estamos pariboleando con vos nuestra línea telefónica 268-6033. Y en este momento nos vamos para San Cristóbal. William Gómez, muy buenas tardes. Pariboleando con vos. Hola, ¿cómo están? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, primero que todo pues me llamo Julián Gómez. Ah, perdón, Julián. Sí, señora. Y en estos momentos me acabo de leer El Peso de la Noche de Fernando Benítez, que es un libro pues que contribuye mucho pues como a la historia de la España nueva. Y yo quería que el coordinador de este programa me recomiende dos libros o me recomienda un libro porque me gusta pues mucho leer, pero en estos momentos me acaba de terminar esto y quisiera que él me recomendara uno. Perfecto. Julián, muchas gracias por paribolear con nosotros. Si él está en San Cristóbal, ¿cuál es la biblioteca más cercana? ¿Y cómo puede llegar? El Parque Biblioteca San Cristóbal. Perfecto. Está ahí muy cerca del parque. Entonces seguramente... ¿Es fácil llegar allá para él? Sí, él conoce seguramente el Parque Biblioteca porque además es un edificio muy visible, ¿cierto? Es muy grande, entonces seguramente ya lo conoce. Quiere ser que la biblioteca, ¿cierto? Y por ahí va a encontrar cosas muy, muy, muy interesantes. Así como acordes con el libro que acaba de mencionar, ¿usted con eso puede identificar más o menos qué tipo de lectura le gusta? Pues para que hagamos el ejercicio para el... ¿Cuál le puede llegar? Sí, él está hablando un poco como de novela histórica, ¿cierto? Porque se remite como a un asunto histórico. Pues no, por ahí hay una serie de libros. Y volvería, por ejemplo, a Pablo Montoya, ¿cierto? Con el tríptico de la infamia. El tríptico de la infamia. Yo se lo repito así despacito porque usted sabe que la gente va tomando notas, se va antojando. El tríptico de la infamia. Sí, creo. Y fue el libro con el que Pablo Montoya ganó el premio Rómulo Gallegos. Entonces creo que por ahí te puedes acercar a esa hora y te encontrarás con otras cosas interesantes de Pablo. Bueno, muy buena recomendación. ¿Y qué tal si vamos cerrando este ciclo de recomendaciones reiterando precisamente? ¿Qué más? La palabra que tanto le gusta a usted, los tipsitos, las recomendaciones, precisamente para generar hábitos de lectura en las personas mayores. Porque con esto ya vamos a cerrar este segmento porque vamos a entrar en materia con los abuelos cuenta a cuenta. ¿Qué queda pendiente ahí de esas recomendaciones para generar hábitos de lectura? Otra recomendación que podríamos hacer es que tengan libritos cerca, ¿cierto? Que si los pueden comprar, pero si se pueden acercar a las bibliotecas, que hay muchos materiales, pues entonces que vayan y se antojen. Nos antojemos para tenerlos cerquita. Así como tenemos en la casa la tacita de café, que tengamos un librito ahí para que en algún momento podamos abrirlo, ¿cierto? Y que lo acompañemos. Sí, y que le hagamos el ritual. Hay un cuento muy bello de Clarice Lispector que se llama Felicidad Clandestina y recrea ese momento de una niña cuando está acercándose al libro amado, ¿cierto? Entonces hay muchos rituales y muchas felicidades clandestinas. Convirtamos la lectura en una felicidad clandestina. Yo les voy a recomendar dos cositas rápidamente. Muy buena luz y sobre todo una buena maca, una cama o una silla bien cómoda para uno poderle coger ventajita al libro o al cuento. Adelante, Andrés. Les cuento que le gané con la recomendación porque va a ser mejor la mía. Llamar a la línea 268-6033 y aprovechar a este hombre para que le recomiende cómo incentivar la lectura, cómo motivarse a la lectura y cómo escoger las mejores lecturas. Nos llama Diana Sierra desde El Poblado. Muy buenas tardes, Diana. Pariboleando con vos. Buenas tardes, Andrés. Qué súper placer oírte. Y a Natalia también. Diana Sierra, una amiga de la casa. Qué rico escuchar la voz de Diana. Bueno, mira, yo llamaba para darles un tichito que me da una persona de mucha edad, que lee mucho y me ha servido un montón. Yo cogí el hábito de la lectura ya después de la universidad. Yo soy comunicadora social. Ahí no lo puedo... Sí, Diana. Diana. Bueno, se cayó la llamada, pero igual estaremos muy pendientes. Diana, no se vaya a quedar ahí con la inquietud, por favor, para que pueda paribolear con nosotros. Dos sesenta y ocho, sesenta, treinta y tres. Ahí, otra vez está la llamada. Diana, seguimos aquí pariboleando con vos. Bueno, mira, que les quería contar que yo soy comunicadora social y no era muy amante de la lectura mientras estudiaba la carrera. Y le cogí como amor a la lectura cuando terminé la carrera. Les voy a dar como dos tips a las personas, no solo de edad, sino de cualquier edad, porque también hay jóvenes que quieren coger ese hábito, pero no son capaces. Sí, maravilloso. Yo creo que son dos fundamentales. Uno es buscar el tipo de lectura que te guste y que te enganche. Eso es fundamental. Porque a mí me ponían en el colegio a leer muchas cosas que no me gustaban, entonces por eso no tuve el hábito. Y simplemente se hace leyendo y zapoteando, pues como vulgarmente se dice, los libros. Y no leeslo del todo. O sea, antes de hacer un libro, no te gustó, leas de otro, porque es que hay tantos libros para leer que no puedes darte, pues como ese lujo, lees un libro que no te gusta. Y el segundo, que se me lo dio una persona de mucha vida y lo valoro mucho, es todos los días, que lo decía de pronto ahorita el invitado, todos los días dedíquele media hora a la lectura. Media hora. Lo que se lea en media hora, un capítulo, 20 hojas, 30 hojas. Y ya después uno no para, porque cuando... A mí me gusta mucho la novela histórica y yo no paro, pues porque yo ya quiero saber qué pasa, yo ya quiero saber si se murió o si no se murió. Bueno, en fin, quiero saber toda la trama, entonces es como un tip como muy bueno. Diana, muchas gracias por esas recomendaciones, con un abrazo muy fuerte y aquí orinando con usted, con este cafecito. Y sí, vamos a hacer una cosa, dejemos muy pendientes esas recomendaciones para que las retomemos después de unos mensajes institucionales. Pero sabe que a lo largo del programa creo que va a ser muy reiterativo eso. Así como les decimos a todos nuestros televidentes, hagan ejercicio, caminen media horita todos los días, que tal todas las tardes, ojalá o en las noches, otra media horita para la lectura. Bueno, pero enseguida les vamos a dar más tips y mucha más información ya sobre los abuelos cuentacuentos. No se muevan de sus televisores, que seguimos aquí pariweleando con vos. Y continuamos pariweleando con vos. Y estamos hablando del fomento de la lectura en personas de la tercera edad. Estamos hablando con Marcial Aguirre, gestor de fomento a la lectura del Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín. Y en este momento tenemos otra invitada. Ella es Lilia Colorado, voluntaria del programa Abuelos Cuentacuentos. Se conoce también como Acucú. Lilia, muy buenas tardes, pariweleando con vos. Muy buenas tardes, gracias por invitarme. Bueno, vamos a empezar a preguntarle a Lilia, a ver cómo es que se, cómo trabaja, cómo es voluntaria ya en Abuelos Cuentacuentos. Pero en este momento vamos a recibir una llamada. Vámonos para Miraflores con Rebeca Muñoz. Rebeca, muy buenas tardes, pariweleando con vos. Muy buenas tardes, los felicito por este programa tan maravilloso. Yo tengo 78 años, soy una lectora. Felicito a todas las señoras que lean, que es lo más maravilloso que puede haber. En este momento estoy leyendo, me gustan las biografías, soy bolivariana. Me gustan mucho las biografías, las novelas biografiadas. En este momento estoy leyendo Por Amor a la India. Me he leído en este año, pues considero que poquitos, porque otras veces he leído más. He leído ya 14 libros, fuera de revistas, la prensa. Y fuera de esto también le digo a las señoras que si ven televisión, hay programas muy buenos, muy educativos, lo que es Enseñar Colombia, en la televisión alemana, la Dolce Bell, la televisión francesa, en la televisión del arte, que también hay cosas maravillosas para aprender sobre libros. Hay cosas, biografías, se conoce el mundo, uno puede recorrer el mundo sin andar, ¿ya? Sin pasaporte. Sin pasaporte, sí. Conoce mucho. Bueno, eso era lo que les quería decir. Doña Rebeca. Me veo demasiado por la noche, a toda hora. Mi cama siempre tiene periódicos y libros. En el comedor también tengo eso. En toda parte tengo un salón dedicado a Simón Bolívar. Ahí tengo mis libros. Bueno, soy feliz y felicito a todas las señoras y que sigan leyendo porque es lo mejor que puede haber. Doña Rebeca, gracias por parivelear con nosotros. Qué buenas las recomendaciones. Y también ya en este momento Marcial le puede contar también otro libro, que sea biografía o autobiografía, que le pueda recomendar a doña Rebeca. Bueno, el asunto que dice doña Rebeca es una gran lectora. Habla de que se han leído 14 libros este año. Entonces no sabemos que no haya tenido en sus lecturas para recomendarle, ¿cierto? Yo pensaría en un libro, no sé si de pronto de ella, que más que autobiográfico es el olvido que seremos, ¿cierto? Que por ahí cuenta Héctor A. Faciolince la historia de su padre. No sé si ella de pronto ya lo haya leído. Y habla de la vida de Faciolince, pero también de la vida fundamentalmente de su padre. Entonces puede que le guste, si no lo ha leído. Entonces es un recomendado para ella. Bueno, y seguimos invitándolos para que Pariguelen con nosotros. 268-6033. 268-6033. Y le cuento una buena nueva. Ella todavía estaba en la línea, doña Rebeca, y alcanzó a escuchar su recomendación y le gustó. Muchas gracias, le manda a decir. Afortunadamente. Para eso nos sirve esta cosita que tenemos aquí. Afortunadamente. Entonces les voy a hacer una invitación. Hoy, Día del Idioma, tenemos una nueva expresión que nos tenemos que aprender. Los Acucú. Me encantó eso que usted dijo ahorita. Los Acucú. Abuelos Cuentacuentos. Entonces, Lilia, vamos a empezar contando quién es usted, de qué barrio, de qué comuna, qué hacía antes de ser precisamente Abuelo Cuentacuento y qué fue la que la motivó a todo esto. Bueno, yo soy Abuela Cuentacuentos hace unos 10 años. ¿10 años? Sí. O sea, casi recién ha empezado el programa que lleva 12. Sí. Llegó ya a la Biblioteca España, ya al barrio Santo Domingo. Y como no tenía nada que hacer en la casa, sino hacer oficio y atender a la familia, ya me aburrí de eso y dije, no, tengo que hacer otra cosa. Entonces, me fui para la biblioteca y allá me entré al grupo de Abuelos Cuentacuentos y es un voluntariado muy bonito porque uno comparte con niños, jóvenes, adultos. Venga, pero un momentico que hay que aprovecharlo usted, que este es el testimonio que necesitamos. Imagínese, usted está en su casa, como dicen, por ahí estoy desparchado, ya no tengo nada que hacer, pero me gusta también la lectura y quiero generar precisamente estos hábitos en otras personas. Y me voy de Abuelos Cuentacuentos, entonces los tiene que antojar, cuente pues qué es lo que hacen, cómo se reúnen, aquí se reúnen, hay que cañar con todo eso, pues Lilia. Pues nosotros nos reunimos todos los jueves a las 2 de la tarde en la acción comunal, porque ahora ya tenemos la biblioteca itinerante. Sí, porque no tenemos pues el edificio, pero la biblioteca sigue funcionando en los parques, en donde nos podamos reunir. Y entonces allá nos reunimos con el promotor de lectura acá presente, Marcial, y leemos libros, hablamos de la tradición oral. También programamos la salida al colegio, a leerle a los niños, o al hogar infantil, o a la ludoteca, en fin, nosotros no nos quedamos quietos. Bueno, entonces no nos quedemos tampoco quietos nosotros, vamos a esperar solamente un momentico, porque tenemos llamada y hay que atenderla ya, porque es de Santa Rosa de Osos. Olga, Lucía, Román, un abrazo muy fuerte para Santa Rosa de Osos. Marigueli, ando con vos. Muchas gracias, felicitaciones por su programa. Gracias, Olga. No me lo pierdo. Interesante el tema que hoy estoy tratando, mi profesión es psicóloga y tengo mucho que ver con el trabajo cognitivo en los grupos de la tercera edad. Y es muy importante también, aparte de motivarlos en la lectura, trabajar con ellos desde su biografía, reminiscencias, cómo conoció a su esposo, quiénes fueron sus hermanos. O sea, un historial y llegar a formar con ellos ese ligado histórico desde su propio ser. Considero que es valiosísimo y nos ayuda mucho en la parte cognitiva porque refresca y recrea mucho la memoria. Entonces, quería como ese aporte. Muchas gracias. Aporte, pero es el aporte, Olga Lucía. De verdad que muchas gracias. Y sobre todo que precisamente contar todas estas historias, esas referencias, eso que les ha pasado a ellos, es parte de hacer la reconstrucción de esa memoria, de esa memoria, de ese legado cultural que tenemos nosotros. De verdad que se lo agradecemos mucho y que podemos aportarle o de pronto complementar o más bien tomar de esa recomendación que nos hace Olga Lucía. Yo quiero retomar de esa recomendación y es que Abuelos Cuentacuentos como voluntariado, que empieza en el 2006 en el sistema de bibliotecas, pero en los parques biblioteca en el 2008, no solo tiene abuelos lectores en términos de la cultura escrita, sino que además del contexto donde están las bibliotecas, pues sabemos que las laderas y los barrios populares tienen una serie de abuelos y adultos mayores que no todos están alfabetizados. Entonces ahí es donde es muy importante lo que ella nos dice, sus historias de vida, darle sentido a las historias de vida, que nos encontremos para contar lo que hemos sido y lo que somos. Y ahí entonces hay un ejercicio de identificación, de resignificación del abuelo cuando sabe que sus historias son importantes y son valiosas y empieza entonces también a compartirla con otros. Hacemos unos intercambios intergeneracionales muy potentes, muy valiosos con niños, jóvenes y adultos que permiten alimentar el conocimiento de los abuelos y digamos también la estiman por sus historias. Y entonces este trabajo, esta práctica de tradición oral la hacen cada cuánto, porque entonces me imagino unas veces leen un libro, pero otras veces hacen trabajo de tradición oral. Eso más o menos cómo es el cronograma que ustedes tienen, cómo pueden hacer la invitación para las personas que nos están viendo. No, nosotros, por ejemplo, una tarde llegamos a la reunión y de pronto alguna de las compañeras pues empieza a contar la historia de su primera comunión, por ejemplo, y ya todas nos metemos en el cuento. ¿Y escriben después? ¿Eso queda escrito o no? ¿O lo graban? A veces sí, a veces no. Bueno, hemos hecho muchos ejercicios, muchos ejercicios. Hablando un poco de las historias personales, tuvimos un proyecto, un ejercicio que se llamó historias y memoria de los objetos. Entonces las abuelas llevaban sus objetos y a partir del objeto construíamos la historia, ¿cierto? Algunas veces nos encontramos para planear, para alimentar las historias a través de libros, pero también para recoger y luego pensamos en cómo llevarlas a otros. Y hacemos una fusión, ¿sí? Entre ejercicios de lectura y ejercicios de oralidad. Además que los abuelos tienen muchas cosas por explorar, entonces las abuelas de Santo Domingo particularmente son abuelas bailadoras. Entonces hemos vinculado hasta la danza con el ejercicio de la tradición oral, con el ejercicio de la lectura. Y las llevamos a colegios y a diferentes espacios. ¿Pero cómo? Porque es que nos lo dijo como muy rápido. Entonces bailan un ratico, leen otro. A ver, explíqueme, pues. No van bailando y van leyendo. No van bailando y van leyendo. ¿Cómo es la cosa? No, todo esto se programa. ¿Pero cómo es la actividad? Por ejemplo, vamos a un hogar infantil. Nosotros les llevamos nuestros juegos a los niños, lo que nosotros jugábamos cuando estábamos pequeños, o la ronda, el canto. Y los niños nos van a enseñar lo que ellos ahora juegan y cantan. ¿Y ya después bailan todos juntos? No, sí. El baile, por ejemplo, sabemos unas trovas, ¿cierto? Y bailamos... ¿Cómo es que se llama Marciales de baile? Pues lanzas folclóricas. Sí, lanzas folclóricas. Y ahí paramos, decimos la trova y seguimos bailando. Muy bien, les cuento que hay 152 abuelos activos en este programa de ACUCU. Abuelos Cuentacuentos, 600 actividades, llevaban 24 mil participantes y son 16 bibliotecas donde se realizaron estas actividades. Estamos hablando del fomento de la lectura en personas de la tercera edad y también de este programa de Abuelos Cuentacuentos. Seguimos Parigüeleando con Voz, nuestra línea telefónica 268-6033. Y ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Parigüeleando con Voz. Día del idioma, día del libro, día de los derechos de autor. Bueno, muchas cosas relacionadas precisamente con el tema de hoy en Parigüeleando con Voz. Parigüeleamos de todo. Hoy, fomento de la lectura en personas mayores. Y para quienes apenas acaban de llegar a la sintonía de Parigüeleando con Voz, pues les contamos. Muy importante, ustedes pueden participar 268-6033 para que nos cuenten cuáles han sido sus más recientes lecturas o qué tipo de libros les gusta leer. Recuerden, 268-6033. También, muy importante, recordarles o para quienes, como les dije, apenas están llegando, saber quiénes son los invitados. Marcial Aguirre, gestor de fomento a la lectura del sistema de bibliotecas públicas de Medellín. Y Lilia, colorado, ella es Acucú, que me encantó ese Acucú, Abuela Cuentacuentos. Y también quiero retomar con algunas cifras que nos había dejado Natalia. Es el cierre, precisamente, de estos Abuelos Cuentacuentos del programa para el año 2018. 600 actividades, 140 Abuelos Cuentacuentos activos, 24 mil participantes. Esto en 16 bibliotecas que realizaron dichas actividades. Queremos que para este año, para el cierre de este año, ya no sean 140. Hay que motivarnos. Ustedes todos los días nos preguntan en Parigüeleando con vos, ¿qué me recomiendan hacer? Pues si hoy han tomado nota, definitivamente hay que ser Abuelo Cuentacuentos. Es una alternativa muy bonita, precisamente, no solamente para entretenernos, sino para nutrirnos cuando somos personas mayores. Y recibimos llamadas desde Manrique, 268-6033. Blanca Cano, Parigüeleando con vos, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, Blanca, ¿usted cómo ha estado? Bien, gracias a Dios. Para felicitarlos por tan maravilloso programa. Muchas gracias, Blanca. Y para contarles una anécdota, pues, ¿qué me ha pasado a mí con los nietos? Cuente a ver qué le pasó con los nietos. Cuando ellos estaban empezando a leer, yo por el mediodía siempre me acostaba en la cama y entonces yo les decía, ustedes, leen más bien que yo, ¿cierto? Sí, sí, sí. Y entonces, era como en charla, en forma de charla, y ellos aprendieron a leer muy fácil, porque cuando empezaban a leer, entonces, yo les decía, a ver si yo me pongo a leer y yo me equivoco. Y miren que ustedes nunca se equivocan, ustedes son unos niños muy tesos y yo me equivoco más. Entonces, ellos se reían y por medio de eso, ellos aprendieron mucho, muy fácil a leer, porque entonces ellos se ponían a leer y yo me ponía a leer y me hacía la equivocada, ¿cierto? Sí, señora. Yo no, yo siempre me equivoco. Y ellos recuerdan mucho eso de mí, de que los nietos que siempre cuidaron, mi abuelita fue la que nos enseñó a leer desde muy pequeñitos. Sí, señora. Entonces, es una anécdota muy bonita. Muy, muy bonita y le cuento algo, precisamente, algo como estrategia que nos está contando aquí, precisamente para incentivar esa lectura en los más pequeñitos, es que muchas veces los adultos estamos es como corrigiéndolos, estamos es diciendo, no, lea bien, pilas, con, y no, les estamos motivando precisamente que, no, ya lo están leyendo, desde ahí estamos partiendo que está muy bien. Un abrazo muy fuerte para usted, Blanca, y gracias por esa recomendación, la vamos a tomar como recomendación aquí en Paribaleando con vos. ¿Qué le vamos a decir precisamente? Pues que es maravilloso lo que hace. Venga, yo les digo una cosita chiquita, así como mamá, porque es muy lindo, entonces, agregarle a lo que dice doña Blanca, que, por ejemplo, las horas muy ricas para trabajar con los niños, las lecturas, es cuando, por ejemplo, después de almuerzo, ellos ya están como cansaditos, como con un poquito de sueño, rico coger ahí el libro y crear ese hábito, y por la noche, antes de acostarse también. Yo creo que hay una cosa muy poderosa en lo que nos comparte doña Blanca, ¿cierto?, y es el juego, como una estrategia para incentivar a otros a que lean, ¿cierto?, y es lo que ella hace, de manera muy juguetona, ¿cierto?, con sus nietos, ella les propone un juego, y es el juego de equivocarme, me equivoco, pero ustedes, entonces, son los que siguen construyendo las historias, esas son estrategias que tenemos que seguir pensando. Y es que no se alcanza a imaginar, perdón, que ahí es dentro del juego, no, abuela, ahí no dice esto, dices esto, claro, entonces, de verdad, ahí es cuando se vuelve algo como que de pronto les ayuda a ellos a divertirse, a entretenerse, no solamente verlo como lo tengo que hacer. Construye una atmósfera para que los niños la habiten a través del juego, ¿cierto?, entonces ella construye una atmósfera de juego donde los niños se creen la película, ella también, porque eso es muy importante cuando está haciendo mediación a la lectura, estar convencido de la importancia que eso tiene y meterme en el cuento para que el otro también entre en esa atmósfera juguetona y pueda, entonces, alimentarse de nuevas herramientas. Y usted también es una abuelita, ¿cuenta cuentos con sus nietos?, ¿usted tiene nietos? Sí, ya mi nieta tiene 17 años y desde que abrieron el parque de biblioteca, yo llegaba con ella de la mano allá y le encanta la lectura. Ya ha sido una niña muy, le gusta mucho como el arte, la cultura, pues ya no está quieta. Además que esos espacios ahora no son como antes que uno llegaba y no podía ni hablar cuando era chiquito, sino que ya los espacios para los niños son para ellos, para que puedan también conversar, jugar, son con muchos colores, entonces son muy didácticos. ¿Por qué no nos vamos para atrás un poquito? Para noviembre del año pasado aquí tuvimos en el canal Parque Telemedellín el decimosegundo encuentro de abuelos cuentacuentos. ¿Usted recuerda algo que nos quiera contar? Pues yo recuerdo que estuve viendo cantar a un señor que cantó tangos. Estuvo muy divertido, yo le voy a soplar algo, pero creo que tenemos, ah no, rapidito, Colombia baila así, ¿se acuerda de esa actividad? No estuve en esa porque nos íbamos como por estaciones, por estaciones, y entonces a uno nos tocó en un lugar y a otro nos tocó en otro. Ah, bueno, ¿le llegó clientela, cierto? Sí, clientela mía, yo pensé que era suya. Ah, mía, bueno. Pero vea, aquí la tiene, aprovechelo de una vez. Francisco Brande, Copacabana, muy buenas tardes, Pari, boileando con vos. Ah, muy buenas tardes, qué bueno que me entró la llamadita, que es muy difícil. Ah, no me conté eso. Ahora se viste en la televisión. ¿Cómo te parece? ¿Qué tan elegante? Adelante, Francisco. No, muy bueno, muy bueno ese programa, es un programa muy motivante, bastante interesante. Precisamente hoy, 23 de abril, que se celebra un nuevo día del idioma, y es bueno, buenísimo tener en cuenta a los abuelos. Estoy muy contento, muy orgulloso de haber logrado contactar con ustedes. Ay, muchas gracias, Francisco. Te quiero preguntar, ¿tú lees libros? ¿Qué estás leyendo? A ver, en este momento me estoy leyendo un libro de metafísica, porque leo mucho acerca de lo que es la metafísica, y leo mucho acerca de lo que es relacionado con el Vaticano. Sí, con las religiones y con todo eso, leo mucho de eso. A mí de que siempre he leído, por ejemplo, los libros de García Márquez, de Juan Dulfo, de Ernesto Sábato, he leído mucho. Un gran lector. Mi profesión es ser zapatero. Yo soy zapatero ambulante aquí en la población, aquí en Copacabana. Yo salgo con mi estilo, con mis herramientas, en fin, y pregonando. Zapatero. Ay, qué hermosura. Es el trabajo mío. Ay, no, don Francisco, muchas gracias por pariveliar con nosotros. Qué hermosura de profesión. Yo me imagino que usted es de los buenos zapateros que tenemos aquí en Colombia, y un gran lector. Gracias por pariveliar con nosotros. Venga, un libro de metafísica que le podamos recomendar rápida. No, lo corché. Entonces, lo dejamos pensando. No le da tiempo. Se acabó el tiempo y hay que hacer recomendaciones generales del programa. ¿Cómo me vio? Eso, lo sacó muy bien. Pero la verdad es que sí se nos va acabando el tiempo y hay que ir redondeando. Sacamos esas conclusiones precisamente del programa de Pariveliando con vos. ¿Por qué y cómo incentivar la lectura en las personas mayores? Pero yo sí quiero hacerle una invitación al señor que nos llama de Copacabana, y es, él tiene todas las historias. Es decir, ese ejercicio, además, el oficio que tiene, y además es un muy buen lector, según lo que nos cuenta. Es un tema complejo. Yo no me he acercado a la metafísica, entonces por eso no me atrevo. Pero invitarlo a que se sume a esos grupos, a que se sume a los abuelos cuentacuentos, o que lo haga desde Copacabana, que en Copacabana también habrá por ahí las posibilidades de que él comparta. Además, porque tiene el carisma, tiene, como usted decía, las experiencias, las historias con las que se van nutriendo. Precisamente por su oficio es parte fundamental de la tradición oral en los pueblos. O sea, que Montel... Debe aprovechar eso, don Francisco. Que Montel el abuelo de los cuentacuentos en el parque de Copacabana. Entonces, ahora sí nos vamos con conclusiones. ¿Qué dice, dama? Conclusiones. Rapidito, se nos acaba el tiempo. Bueno, conclusiones. Entonces, invitar a todos los adultos mayores a estos espacios, porque Abuelos Cuentacuentos es un espacio para ellos, como seres humanos, pero también para compartir con otros. ¿Cierto? Compartir entre abuelos, pero también para invitar a otros a leer y a formar lectores, para seguir apoyando, digamos, toda esta estrategia de ciudad lectora, que desde el sistema, del plan de lectura, se está apostando en la ciudad. Que ellos hagan parte de toda esta iniciativa a través de un ejercicio donde están compartiendo sus historias, están resignificando sus espacios de ocio. Porque entonces algunos, en diferentes contextos, tienen diferentes, digamos, experiencias y necesidades. Entonces, podrán decir, bueno, no estoy más en la casa porque quiero irme para donde los abuelos, por tal motivo. Pero ese espacio es un espacio para resignificar su condición de vida y poder compartir con otros. A mí me gustó mucho su consejo. No hay que limpiar tanto, hay que hacer otras actividades. ¿Qué otro consejo, otro mensaje le puede dar a estos abuelos que podrían ser Abuelos Cuentacuentos o que podrían ser parte de las actividades de los Abuelos Cuentacuentos? Que no se queden en la casa, que se vinculen a estos grupos de lectura, que es muy bueno para la memoria. Por eso es que los viejos perdemos la memoria tan fácil porque nos quedamos en la casa nada más que entre cuatro paredes, nada más que escuchando lo que nos dicen los nietos, los hijos. Y en cambio usted se abre a escuchar historias o a leer y no pierde la memoria tan fácil. Bueno, y antes de que Natalia les dé los agradecimientos y despide el programa, yo también les quiero dar otra recomendación. Es que si de pronto quieren más información sobre este sistema de bibliotecas públicas de Medellín, pero también sobre este programa de los Acucú, que me encantó, Abuelos Cuentacuentos, entonces visiten. Ustedes ya manejan esa internet de maravilla. www.bibliotecasmedellin.gov.co Marcial Aguirre, gestor de fomento de la lectura del sistema de bibliotecas públicas de Medellín. Lilia Colorado, voluntaria del programa Abuelos Cuentacuentos Acucú. Muchas gracias por paribolear con nosotros. A todos ustedes, mil gracias por estar conectados con nosotros de 4 a 5 de la tarde. Nos vemos mañana, pero la recomendación es que se queden aquí en Telemedellín con nuestra programación, porque en Telemedellín, siempre con vos.